Hoy me he dado cuenta de lo que siento por ti Cuando te mire creo que tú eres para mí Cada segundo sin ti es como si fuese a morir No puedo sacarte de mi vida No quiero borrarte de mi corazón No puedo olvidar todas tus carizas ¿Por quién es tú? ¿A quién quiero yo? Tú siempre estarás Púntame en cualquier lugar Yo te daría todo Lo que te quiero entregar Hoy no dame una oportunidad No puedo sacarte de mi vida No quiero borrarte de mi corazón No puedo olvidar todas tus carizas ¿Por quién eres tú? ¿A quién quiero yo? No puedo sacarte de mi vida No quiero borrarte de mi corazón No puedo olvidar todas tus carizas ¿Por quién eres tú? ¿A quién quiero yo? No puedo sacarte de mi corazón No quiero borrarte de mi corazón No quiero borrarte de mi corazón No quiero borrarte de mi corazón No puedo olvidar todas tus carizas ¿Por quién eres tú? ¿A quién quiero yo? ¿A quién quiero yo? ¿A quién eres tú? ¿A quién quiero yo? No quiero borrarte de mi corazón No quiero borrarte de mi corazón Mi amor Volte a ti, mi amor